Ahora nos vamos a ir directamente hasta Tumbes con información en vivo con Carlos Esteves. Carlos, adelante por favor, buenas tardes. Muchas gracias, exitosa desde Tumbes. El caudal del río Tumbes se vio incrementado, ya se había anunciado en horas de la mañana lo que podía suceder con una nueva inundación en los sectores de Plateros, Malval, San Jacinto, Pampa de Hospital, Cabullal y otros sectores. A las 6 de la mañana el tsunami había controlado en la estación Cabo Vinga y estación El Tigre un caudal de 1.380 cubos por segundo con tendencia a elevarse. Esto sucedió y a partir de las 11 de la mañana se empezó a observar ya el incremento de las aguas que han ingresado, por ejemplo, en lo que es la compuerta del barrio Bellavista en Tumbes ha llegado ya hasta lo que es el parque de este barrio de Bellavista y también se ha hecho presente ya defensa civil para apoyar con sacos terreros a los vecinos de este sector hasta donde llega el agua. Cabe mencionar que esta creciente del río se ha dado por las intensas lluvias que se vienen dando en la parte en la cuenca alta del Ecuador que aumentan el caudal de los ríos Calera y Amarillo y estos al ingresar al Perú conforman el río Tumbes. Desde Tumbes informó Carlos Esteves para exitos en los 94.3 de la FM La voz que integra al Perú.